Hola ¿Me va? Hola No tiene el aire roca Hola Un de dos, miren Ahí se va, Brenda Ah Hola 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 Ahí se va, Brenda Hola Hola ¿Verdad? Ah ¿Verdad? Ahí se va, Brenda Ah ¿Verdad? Ok, va. Yip, ¿Yip ya? ¿Yip ya? ¿Yip ya? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.